¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy seguimos aquí con un capítulo más de Universo Minecraft en el cual lo dejamos por aquí el otro día. Bueno, lo dejamos ayer por aquí. Justo aquí, además, no me metí en la casa. Y nada, bueno, pues vamos a seguir con la serie. Vamos a ver si podemos encontrar hoy un bioma para hacernos el MyColonies y hacernos nuestra casita. Entonces, bueno, voy a coger por aquí. Dejé todo esto. Problema, no voy a poder llevarlo todo de una. Así que... La cama sí me la llevo. Así que voy a dejar por aquí esto. Voy a dejar por aquí cosas que no necesito. Vamos a marcar esto como pueblo porque además conviene después mirar a ver si hay aldeanos aquí para el cartógrafo. Vamos a dejarlo por aquí. Pa, 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 Creadway Bomb, marcar de pueblo. En verde en mi momento, venga. Vale, pues aquí tenemos el marcador de pueblo. Ahí tenemos el marcador de la mina del Spawn. Que bueno, eso mira, para sacar raíles puede venir bien. Así que vamos a seguir por aquí. Vale, comemos. Y nos vamos por aquí. Ya os digo que a ver, que me estoy centrando un poquito en encontrar el bioma, pero por estar ya en algún lugar parados. Miércoles de ceniza. A ver. Yo no soy ningún profesional. No soy el mejor en nada. Pero si lo hacemos así... Venga, fuera. Anda, mira. Esto es del Vine Colonies también. Y hay una bruja. ¿Nos va a molestar la bruja? Puede ser. Ahí está la cabrona. Es una bruja, es una bruja, pero de las chungas. Ahora que os digo, es que luchar contra un mob de estos está complicado. Estos son torres de guardia. Vale. Lo malo del Vine Colonies es que, claro, yo puedo empezar aquí una colonia con lo que hay. O sea, con lo que se dejó en principio. Debería poder... A ver. Por ahí. Podría hacer una colonia. Pero... Me cago en todo. Por aquí. A ver qué es capaz de ella. Eso es vio manevado. El vio manevado es bonito. Simplemente que a la hora de construir va a ser un... Coñazo. Increíble. Vale, vamos por aquí. Nos metemos en el bosque. Vale. Vale, ahí. Aquí hay torres de esas. Vamos a bajar las torres, venga. Por aquí, 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 por aquí. Seguimos bajando. Y... Vale, eso es un campamento de P-Legers. Lo cual, sinceramente, me va a dar un poquito igual porque... Con escudo... Pues ni con escudo ni sin escudo. Ostras. Pero, ¿por qué de repente... Tengo un efecto. Tengo velocidad. Mira. Ahora, hemos muerto a mil metros. Mira. Es verdad que está en el mod de las Wastons. No me acordaba. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Una polilla. Esto se me abre otra ticla. O sea, se abre la E y a la G también. Bueno, pero claro, a la G se me abre con esto. A la E no. Bueno, lo que os dije. También estoy buscando paquetes de recursos para cambiar este. La verdad que no me termina de convencer. Lo he dejado porque no he encontrado tampoco ninguno así. Que me llame la atención. Pero no... Se va a caer este mucho tiempo. He escuchado. Vamos a ver. Bueno, vamos por aquí. ¿900 metros sin comer es posible? Creo que sí. Creo que es posible. Cuando coja mis cosas voy a intentar coger y poner la cama ahí. Y así respawneo ahí. Vamos a ser listos. Pero, por favor, por Dios, por favor. Pero... Pero... ¡Qué narices! Pero, ¿por qué me aparecen esos bichos? O sea, es que esos bichos han viajado más que... Y esos bichos deben tener una vida increíble. O sea, no hablamos de que tengan pocas. Que tengan una vida que... Bueno, ya nos hemos hecho este camino dos veces. Así con la tontería. Vamos a ver si esta es la última. También te digo que es que cometí el error, el grandísimo error de, en el pueblo, no dejar spawn en una cama. Claro, como el último spawn que dejé fue donde dormí ayer. Vamos a ver si en el pueblo podemos conseguir algo de comida. Bueno, es verdad que en el cofre, a lo mejor, de casualidad, dejé algo de comida. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, aquí está el... Si tengo comida, pues no. Eso lo vengo buscando yo. Por aquí. Vamos por aquí. Y nada, un segundo y ya vamos. O sea, al pueblo ya no faltará 150 metros. Y con vida en el pueblo seguro que hay. Si no, mira. Lo han amarrado al lado. Bueno, esto no llena prácticamente nada. Pero bueno. Vale, voy a bajar un poquito el... Opciones, música y sonido, bloque musicales, clima. Vamos a bajar un poquito porque la lluvia me está volviendo loco. A 70, venga. Un gato. Vale. Hemos llegado. Vamos a ver. Primer spawn point aquí. Este es el primer spawn... Spawn point. Ahora aquí. Mira. Cinco chuletas sin cocinar. Vamos a coger esto, mira. Total, vamos a llegar ahora. O sea, que tampoco... Y mi última muerte ha sido... Vale, para allá. Esta casa, todo esto, esta de aquí, me da a mí que no la he mirado. A ver si va a tener algo. Ah, sí, vale. Sí, esta sí está. Lo indulichamos ayer. Pero hay otra arriba. Esa no la he mirado, pero... Bueno, sí, bueno. Por si acaso... Por si acaso hay algo. De aquí. Por aquí vamos. Eh, espérate. Si hubiera cogido el salmón... O sea, si no me hubiera comido el salmón, hubiera tamerado al gato. Ay, qué tonto soy. Esto es una cabaña del leñador. Te digo, fundaría aquí la colonia si fuera que me gustara el terreno. Pero es que el terreno... Para mi gusto, bastante feo. Pero vamos, porque aquí sigue la bruja. Y ahí está donde me he muerto yo. Cien metros más abajo. Ay. Ay. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es posible que me haya matado de...? Vale, nuevo plan. Coger las cosas y correr. Ese es el nuevo plan. Ay, madre mía. Bueno, creo que con bacalao también podemos tambrar un gato, así que... O sea, ya... Ya que me he muerto, pues aprovecho y voy. Vale. Ah, bueno. Encima, un creeper estar haciéndole una raíz al pueblo. Vale. Mira, 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 mira. Vale. Hay que correr. Corremos. Cogemos las cosas y nos vamos. Vamos, no dejo ahí ni... ¿Ves? ¿Ves qué es lo que digo? Este modpack... Está complicado. O sea, los mobs están chetados. Matan prácticamente de una. Voy a intentar despistarlos. Vamos por aquí. Venga, venga, venga. Ven, 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 ven. 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 nos fuimos pero esto es lo que os digo yo o sea, de repente se aparecen 60.000 mobs y es que encima están chetadísimos o sea que matarlos está complicado vale, nos vamos teníamos que apellir directamente la casa de esta y encima el hielo se rompe bueno, no me he caído ninguna vez por culpa de que se haya roto el hielo me cago en todo venga, vete 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 pues nada te vas a dar por vencido ya venga ven ven, ven ostras venga ves es que de un golpe o sea, de un golpe te venga, ¿dónde estoy? bueno, con vuestro perdón y vuestro permiso porque va a pasar un poquito ya de esto voy a hacerme un TP a mí pues no me deja vale, por Dios me deja hacerme uno al pueblo pues tampoco vaya, pero bueno, espérate, claro no me deja por esto si hago esto vale esto os pido perdón lo que pasa es que no quiero estar todo el episodio y en diviniendo y haciendo cortes voy a hacer un poquito posado con esto ay, madre mía cuánta práctica he perdido yo en este juego o sea, antes se me daba bien o sea, no tanto, pero o sea, tan mal como ahora no se me da pues nada venga por aquí o sea, a veces es que mobs que te matan de un golpe claro, esto si tuvieras por lo menos armadura de iron que es lo que tendría que estar yo haciéndome ahora pues ibas bien pero claro, sin armadura y sin nada ay, madre mía de mis amores cerramos la puerta aquí no aquí sé que mobs nos spawnean y si spawnean es muy raro por aquí por aquí vamos a ver bueno, diamantes esto es útil la túnica esta la túnica esta que ahora no recuerdo si te la tienes que poner aquí sí la túnica esta creo que era útil tenía algo bueno si ves el daño por magia se reduce por 10 un 10% y este ítem y una de las 6% de daño más 36 de mana más 5 de armadura ves o sea, 5 de armadura una bicha de cuero esto fuera esto la verdad que va a pasar un poquito el momento de eso atracción 2 infinidad piernas largas vamos voy a cogerme de atracción porque el de pesca me interesa y me paso un poquito del resto vamos por aquí tirorito y ahora sí que así nos vamos a donde sea pero nos vamos o sea, ya con 3 diamantes no voy a pedirle más o sea, no voy a pedirle ya más al juego bueno, sí que me trató un poco mejor vamos a ver mira, tengo 49 de rock y no los uso soy tonto no me fastidies hombre pero por qué tan difícil encontrar un lugar un poco no pido que sea pacífico el todo pero un poquito solo un poquito vale, por aquí ya nos vamos a un pueblo otro más la verdad que en tema de pueblos la verdad que hay muchos sería sería gracioso que esto hubiera estado así así hubiera tenido miedo bueno, este idioma cuidado que este me gusta este me gusta este es bonito este es un buen bioma para empezar y aquí me voy a quedar no voy a seguir investigando pero como sigo investigando me muero por ahí investigaremos más adelante pero bueno también quiero empezar hoy tema de dime que tengo huesos tengo huesos tengo huesos a la primera a la primera chaval a la primera te vas a llamar voy a pensar un nombre bueno, voy a hacerme la casa creo que me la voy a hacer por aquí a ver ahí te dejo ahí de momento ahora voy a por ti pero cuánta vida te puede quitar un zombie o sea, cuanta bueno, las moscas estas no hacen nada bueno molestar mucho con el sonido pero vamos, como una mosca normal este pueblo bonito vamos a ver vamos a ver porque creo que me voy a hacer de momento por aquí algo provisional y un gato escucho un gato o sea si ya me he terminado el gato en el mismo episodio ¿dónde está el gato? hostia obviamente las cosas como son el moto hay algunas cosas en las que no está balanceado para esto sí bueno, para esto está muchísimo más que balanceado esto o sea para esto sí que me parece a mí que el mod está demasiado balanceado gatito esto no sé por qué lo tiene domesticado pero es una araña de estas chetadas vale perdón no quería romperlo no quiero luchar ahora quiero encontrar al gato que había escuchado antes eso sí pero bueno bien vista de que no lo encuentro vamos a empezar a hacernos ya lo importante que es tener una casa un sitio un lugar donde dormir y nos la vamos a hacer por aquí aunque me la voy a querer hacer posiblemente en la montaña para hacer aquí todo lo del vinecolonies vale cama vamos a ver la cama voy a quitar el resourcepacks porque la verdad que no me gusta no me gusta lo siento mucho voy a quitar el resourcepacks vale opciones paquetes de recursos es este que trae incompatible pero no es incompatible en realidad es de la misma versión o sea es compatible cuando el 1.19.2 pero según el minecraft es incompatible bueno hoy quiero hacer el vídeo un poco largo también os digo además el minecraft ahora se ve muy bonito o sea si fuera con las texturas de antes bueno vamos a lo importante voy a tener que ir a por madera bueno quédate aquí voy a llamarte simón no simón no que no es muy no no simón no es buen nombre eso es lo de los pirayes creo que es mira esto que es roble mira esto sí vaya por dios no podía haberlo roto todo fuera dentro bueno espérate vamos a craftarlo ahí porque también te digo vamos a empezar a hacernos cositas hoy sí que sí ya empezamos con la serie en serie vamos ah por cierto es verdad ahora los cofres ya no son como no sé si esto es del minecraft o del modpack porque esta versión no la he jugado mucho pero ya no son o sea si no son del mismo tipo no se conectan ahora esto creo que es de un mod vale por aquí esto ponemos esto para cocinar no es que esto lo voy a gastar no voy a gastar carbón en cocinar ahora vamos a empezar a poner diamantes ah pero bueno esto sí para esto sí espérate ahí bueno para esto también te digo que voy a poner tres de madera sí tres de madera de sobrepasto vale palos el hacha vale soy tonto porque como cogí la de pese que era de piedra pues vale muy bien inteligencia mía perfecta vamos a hacernos algo un poco o sea para ir un poco defendidos estos son los pergaminos tengo que mirarlos bien porque no sé todos cómo funcionan vale este anillo este anillo me garantizaba no congelarme pero no es de este más es de este otro acá vamos a cerrarlo vale vamos a dejar por aquí esto algo con poder 2 lo quiero dejar ahí de momento atracción eso me viene bien para la pesca bacalao por aquí esto por aquí este cinturón me lo tengo que poner también voy a matar a ese zombie que me está empezando a poner también nervioso el pico aquí vale el azúcar se queda esto también se queda la manzana no la quiero llevar vamos a dejar esto porque la verdad que con 11 panes digo yo que me voy a apañar bien poder de conocimiento 3 los dos enemigos se convierten directamente en experiencia esto no es un buen conjuro fíjate tú por donde yo opino que no es un buen conjuro vale con esto vamos bien no sé cómo te voy a llamar todavía compañero llevo esto voy a intentar también al gato y inspeccionar el pueblo que se lo inspecciono en una parte si me encuentro diamantes y esto pues a saber que hay las otras casas a ver si voy a de repente salme aquí voy a tener aquí para hacerme un full diamante no por lo menos en estas no esta puede que sí tiene pinta no pues en esta tampoco y esto para que después diga que es asaltar no es asaltar es asegurar la garantía de vida de los aldeanos quitándoles las cosas peligrosas en ningún momento se asalta a nadie esto también esto se me va a ir vamos a ver son cosas que esto para los aldeanos es muy peligroso les puede hacer mucho daño porque no saben eh utilizarlo acabo de escuchar al gato acabo de escuchar a un gato ahí está gatito pero es que suena y no los veo donde andan aquí eh lo tengo tampoco sé cómo te vas a llamar bueno calcetines mira te vas a llamar calcetines ala ven conmigo calcetines vamos a inspeccionar lo que nos queda por aquí tengo un perro compañero y un gato el gato me va a llevar bien con él vamos a ver subimos por aquí subimos por aquí por aquí nada cinturón de cinturón de cinturón de cazador la lana Tengo que agarrar sobre esto Esto hay que buscarlo en Es que no me los va a llevar Sinceramente ¡Ostras! ¡Tierra estéreo! Eh... Por aquí Bueno, lo que tiene aquí El cura Vengo test de oro Patinetes Esencia arcana Esto sí me lo llevo Porque esto nos va a servir en un futuro Hola, ¿qué tal? ¿Me deja pasar usted? Va a ser que no Pero es que en su casa tampoco tiene pinta de que haya nada No, no Oye, estas construcciones son muy bonitas, eh O sea, me gustan las construcciones de estas ciudades Bueno, estas ciudades De estas... De estas villas Por aquí Patatas con... Por esto estoy cogiendo patatas para un regimiento Ese castillo hay que ir a verlo Y vamos a ir ahora Vamos a ir ahora a ver el castillo ¿Dónde está el gato? Bueno, lo escucho seguramente Después se me haga un pequeño TP Vale, vamos bien Por ahí ¿Ves? Ya está Vamos a ver A nuestro compañero Es que no sé qué nombre ponerle de momento Ah, hay de ideas Vale Es que mira lo que bonito Vale Eh... Voy a hacer la mitad de las patatas Para esto sí que voy a gastar un poco de carbón Bueno, la mitad no voy a hacer Estas otras diez Ah, bueno, es que tengo siete Bueno, pues mira Otras diecisiete patatas Eh... Aquí A ver, tenemos estas dos de carbón Las vimos Y vamos a ir al castillo Que os dije Que vimos antes A estas cosas Hay que ir con el inventario casi vacío Porque después te vas a encontrar muchas cosas De hecho, solo me voy con esto Solo con esto, venga Vamos a ver Tengo ya el punto de regeneración ahí Así que ya Poco me importaría Morirme ahí A ver, claro Si podemos evitar morir Mejor que mejor Claro Vamos a ir Por ahí Tirorito Tinto Titori Ahora hay la flotante también Otra Otro Esto es otro poblado, ¿no? Porque no tiene el mismo Esto es de mi decolonio Pero más seguro No, esto no es el minecolonis No sé de qué es Pero tiene una manzana de oro O sea, con la manzana de oro Yo ya Salgo ganando Pepitas Más pepitas Otro lingote O sea, bueno A ver, lo bueno que tiene este modpack Es que, claro Te puedes encontrar cosas chetas Lo cual va a compensar Un poco La parte de que los monstruos Serán prácticamente Asesinos sanguinarios A sueldo Porque O sea, te matan prácticamente Con nada Tanto, perdón Me llevo la zanahoria Vamos a ver Por aquí Por aquí Torres Quiero el castillo de antes Está por aquí, ¿no? Estaba en esta dirección Por aquí cerca O en el otro lado del pueblo También puede ser Espérate porque Me he perdido Me he perdido Vale, por aquí Ahí En el clima invernal La cosa es Que ahora dentro del castillo Nos lo podremos quedar Si lo vacío de mobs El castillo me lo quedo Y lo reformo Y lo hago bonito No, tampoco Porque también Molaría que la casa La construyamos nosotros Desde cero O sea, que no se construyera No coger una Que por muy bonita que sea Y ahí está Está hecha O sea, lo bonito Del Minecraft Es construir con lo que A la manera de cada uno Vamos a ver Por aquí Vale Primera en la frente Bueno, espérate El primer cofre es de comida Que salgan, que salgan O sea, pero que tiene Espada de diapante El tío Vale Vamos por partes Vale Lo que digo yo Y perdón por los TPs No me jodas Espérate, espérate Espérate, espérate Que se me ha desaparecido El cadáver con todo Madre mía Madre mía Madre mía Tengo el pico Tengo el pico Qué cagada O sea Ahora mismo ha sido una cagada Monumental La que acabo de hacer No voy a hacer la de diamante No voy a hacer la de diamante Porque viendo como están ahí los Viendo como están ahí los Como ha salido un Un zombie Creo que va a convenir Hacerse la de diamante Y rezando Y rezando Todo lo que sepamos Aunque también te digo Si la pérdida O sea, si los beneficios Compensan la pérdida Me va a dar bastante igual Y como he visto que el primer cofre Es todo comida Cocinada Ojito al dato Que si eso está en el primer nivel Lo que puede haber arriba Lo que pasa es que Claro, esto va a ser como todo O sea, cuanto más subas Más cheta va a estar la cosa Pero bueno Si conseguimos abajo Pergaminos Os digo yo Que con los pergaminos Se pueden hacer Muchas cosas Si nos toca un buen pergamino Yo lo lanzo O sea Los pergaminos En principio hay que guardarlos Para los bosses Yo no me los guardo Yo los tiro A ver qué pasa Y a ver si hay suerte Vale Volvemos al ataque Ah, vale Espérate No está todo perdido No estaba todo perdido No estaba todo perdido Vale Vale, voy a matar a ese Porque me está empezando Tocar ya un poquito Lo que tengo En las pernas Ah, que hay más de uno Dispara, 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 dispara Dispara, daño Vas por saco Esto es fuera Venga Esto para adentro Ahora que me ha disparado Hostia Vamos a hacerle esto Es que Podríamos haber hecho esto Desde el principio Cuando salimos Vale Vamos a tener que Buscar otra manera de entrar Que no nos mate Vale Ahí están los generadores De mobs Vale Disco lo voy a dejar de momento Vale Vamos a ver Aquí Arriba Vale Eso se hace de noche Eso es malo Eso es muy malo Ay Y no hemos encontrado Ni un solo pergamino Que nos ayude para Para esto ¿Esto qué es? O sea Esto no hay manera de Ay Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Esto es que hay que pensar Ostras Es lo que digo yo Que esto Al final Estas cosas Salen rentables Ahora Ahora atacamos aquí Y por aquí Adiós muy buenas Ahora venimos por aquí Aquí va a haber que romper Eso de ahí Que creo que no ha generado Nada Aquí solo había una emeralda Vale 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 Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay Y algo malo Algo chungo Es un monstruo Creo Que es invisible Y me tengo que enfrentar Contra uno de esos En otra ocasión Y son una putada ¿Ves? O sea Te empujan La pregunta que tengo es Si esto como coño Me lo monto O sea Si tuviera pergaminos Vamos a ver Tengo Una espada Media Con perdición De los artrópodos Uno Hace siete daños De ataque O sea Lo que hace esta Prácticamente Solo tiene un encantamiento Que es para lo de los artrópodos Aunque el casco Tengo que decir Es bueno Nos tenemos que ir Porque este Ese bicho que digo yo Va a estar tocando las narices Todo el rato Entonces va a haber que ir Por otro lado ¿Por dónde? Era una buena pregunta Se nos está tocando las narices Ahora mismo Una araña Que debe ser un jefe Un boss Que Para nosotros se queda Lo ves Creo que es una tarántula Un boss Un boss Un boss Yo te digo que si lo veo muy chungo Yo cojo ¡Hostia! ¿Ves? 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 Ahí venía Ahí venía Ahí venía Vale, hay que venir cuando estemos mejor Esto es imposible O sea Teniendo en cuenta que esos enemigos son de X nivel Y que yo estoy muy inferior a ese nivel Me van a matar en nada O sea, ahí dentro ¿Cuánto radio tiene esto en las telarañas? O sea, por mucho que tengan la espada de perdición en los artropos Y la madre que lo parió Meterse ahí ahora prácticamente completamente es un suicidio La cosa es Vamos a volver Vamos a esperar a estar un poquito mejor armados Un poquito más protegidos Y volver y hacer las cosas bien O sea, te prometo que No sé si ahora mismo es que tengo un encantamiento o algo Pero ¿Ves? O sea, ese salto no lo he hecho yo Completamente Yo he hecho el primero El segundo que me ha lanzado para arriba Ese no lo He hecho He cogido algún objeto mal Dito Dito Que yo sepa no llevo Que yo sepa no llevo nada Arriba que me pueda provocar estar maldito Pues seguro yo Es que también en este momento existen las maldiciones Eso es que como estés maldito Tienes un problema Anda, mira ¿Con qué nos vas a estafar hoy? Tien, tien Bueno Estamos al lado de un pueblito Hemos mejorado bastante hoy en el tema de armamento De pura casualidad O sea, no ha quedado mal todo Vamos a ver Balance Vamos a guardar El escudo Vamos a guardar esto de aquí Pura casualidad de haber estado De haber dado con el bloque Correcto En el momento correcto Y nada Pues vamos a ir dejándolo por aquí hoy Y mañana vendremos con otro episodio de Universo Mica Entonces nada chavales Mañana venimos con más Hoy hemos conseguido Perro Gato Espada de diamante encantada Y casco de diamante Y en el próximo episodio O sea, en el que quiera intentar hacer mañana Voy a empezar ya a construir Quiero construir por aquí Quiero ver donde me puedo hacer yo la casa Y al mismo tiempo Mañana empezaremos con el Mine Colonies Y con el ayuntamiento Entonces nada chavales Nos vemos mañana Hasta pronto